A ver, que he grabado el episodio de hoy de Pokémon Verdehoja Random Lock Y el audio que parece ser que no se ha grabado He tenido un problema con la captura ahora, se ha parado a medio grabar y parece que se ha perdido el archivo completo No sé, bueno, os voy a poner el vídeo sin audio, ¿vale? Y os voy a explicar por qué he empezado de nuevo, ¿vale? Sí, he empezado de nuevo y es porque he grabado el segundo episodio normal, ¿no? Con el trapinch y el slackoz que teníamos Y he llegado a la medalla de Brock, ¿no? He empezado a luchar contra Brock Y tenía un Selgon con Garra Dragón y después un Low Dread con Anillo Igneo Os podéis imaginar lo que ha pasado, ¿vale? Ha sido imposible, ¿vale? Era imposible, no había posibilidad alguna con los Pokémon que yo tenía de seguir avanzando Y lógicamente no voy a acabar la serie de segundo capítulo Por lo que he randomizado de nuevo el juego y vais a ver pues lo que ha pasado, ¿no? Me han salido tres iniciales distintos, me han salido Pokémon distintos en las rutas Y la verdad es que ha quedado un episodio bastante chulo, la verdad Ha faltado el audio, tío, ha faltado el audio Pero aún así quiero que lo veáis De verdad, quiero que lo veáis, tío, aunque esté sin audio Porque es que ha sido muy épico todo lo que ha pasado Y por lo menos vais a tener el 2.0, ¿vale? Me vais a ver las reacciones que tengo Y a lo mejor leyéndome un poco los labios podéis imaginaros lo que digo Nada más Disfrutad del vídeo Y dejad un like Si es así ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.